por arroba salud que en bajo gb y por el instar live por arroba daniloj salas doctor justamente estamos viendo algunas inquietudes tiffany nos dice por acá incluso lo conversábamos un poco en el corte y nos dice que si el bruxismo afecta también el oído sufro de bruxismo y a veces me duele el oído y esto es muy frecuente si es muy frecuente normalmente los pacientes con bruxismo sufren de sinubitis que no es más que una inflamación de la articulación el oído y la articulación poseen el mismo origen embriológico cuando estamos dentro del vientre de mamá formándonos el oído y la articulación forman parte del mismo esbozo por lo tanto comparten nervios y hasta comparten algunos ligamentos cuando la articulación se inflama el oído puede doler y viceversa un paciente con otitis puede tener dolor de articulación entonces si, si es muy común para la pregunta que la amiga presenta es muy común y no es casual no es casual y como nos decían al corte muchas veces se consulta directamente al otorrino si se puede hacer la consulta para saber si también hay alguna dificultad o malestar en el oído sin embargo casi siempre está relacionado a esta articulación exactamente que se puede hacer en ese caso bueno en este caso se pueden hacer técnicas mínimamente invasivas donde se busque desinflamar la articulación por dentro se pueden hacer técnicas de infiltraciones, técnicas de artrosentesis que no es más que el lavado de la articulación con suero fisiológico y la administración de esteroides que van a desinflamar todos los tejidos blandos de la articulación y eso de esa manera totalmente disminuye los síntomas de los pacientes vamos a ver también las inquietudes que tiene la audiencia desde la calle vamos a ver de qué se trata recordemos que estamos hablando también sobre la artroscopia de la articulación temporomandibular con el doctor Marco Tulio Gómez Isabel Viera y mi pregunta es que ¿en qué caso se requiere la artroscopia en esta circulación? bueno en esta articulación la indicación de artroscopia es cuando ya todos los métodos menos invasivos no han funcionado todos estos pacientes necesitan una fase que es no invasiva donde son tratados con medicamentos son tratados con férulas son tratados con fisioterapia que puede revertir la patología cuando está en sus fases iniciales cuando se hacen todos estos procedimientos básicos y el paciente continúa con la sintomatología está indicada la artroscopia para solventar todo lo que está pasando allá adentro desinflamar, limpiar y poner todo en su sitio vamos a seguir conociendo esas preguntas que tienen las personas desde la calle Julián y Farías ¿qué tan efectiva es esta cirugía? ¿qué tan efectiva el resultado? sí, el resultado es muy beneficioso para los pacientes obviamente la cirugía o la artroscopia no lo es todo estos pacientes necesitan fisioterapia si son pacientes que tienen maloclusiones tienen que solventar la maloclusión es decir, la artroscopia es parte del tratamiento que el paciente debe hacer pero la artroscopia garantiza un beneficio aproximadamente entre el 80 y 90% de la sintomatología aguda del paciente seguimos revisando para que nos ayude a responder esas dudas Julián Hernández y mi pregunta es ¿qué debe tomar en cuenta un paciente que sea sometido a la intervención? ok, bueno como ya lo comentamos el paciente que va a ser sometido a la intervención primero, inicialmente debe pasar por la parte no invasiva segundo, son intervenciones que son como son poco invasivas son de muy bajo riesgo son pacientes incluso procedimientos que se pueden hacer en el consultorio con anestesia local complementado de una sedación intravenosa es algo muy sencillo es un procedimiento que no dura más de media hora en media hora se puede resolver una articulación y si la otra necesita ser resuelta también se puede hacer en media hora y el paciente se va a su casa 4 o 5 horas después Carle Lai 18 nos escribe también nos dice soy cantante y me he afectado ya que se ha puesto rígida la mandíbula y he tenido mareos sí tiene mucho que ver también con los síntomas de oído todo lo que se relaciona con oído medio puede dar mareos puede dar sonidos que se llaman tinitus en el oído que es como el clásico pitico que a veces escuchamos hay pacientes que refieren que sienten como sensación de agua dentro del oído o puntadas también es básicamente toda la relación que existe entre la articulación y el oído medio bueno por acá nuestra audiencia es bastante variada incluso en las redes sociales porque el doctor Acosta Ramos también está conectado y nos dice el conducto auditivo interno está justo detrás de la articulación temporomandibular por eso su dolor justo en la distinción del ATM sí entonces bueno ahí también tenemos estos apoyos que nos van dando por acá claro súper interesante tenemos otras preguntas también en las redes sociales ya la vamos a seguir leyendo pero vamos a hablar un poco de la recuperación que incluso ese tema lo estaba tocando hace unos minutos con la última pregunta que nos hacían desde la calle perfecto cuando hablamos de esta cirugía cerrada nos decía que hacer una cirugía abierta no es mucho más engorroso para el paciente las secuelas que quedan cuando se hace este tipo de intervención el tiempo de recuperación del paciente nos dice que también tiene que tener una estimulación y un tratamiento posterior a ello ¿cuánto tiempo es la recuperación? la recuperación básicamente amerita que el paciente esté en reposo en su casa tal vez un par de días dos o tres días con una dieta licuada a partir del tercer día puede comenzar con una dieta blanda y ya a la semana vuelve a su dieta normal por ser procedimientos tan poco invasivos el paciente recupera su vida cotidiana y vuelve a su vida cotidiana antes de la semana bueno Micael por acá nos dice excelente médico también por acá tiene salud y felicitaciones nos hablan un poco de cómo combatir entonces la rigidez y el mareo que le da a Carles con respecto a la chica que es cantante cuando está vocalizando si en ese caso específicamente en el caso de ella sería aconsejable que ella lleve a cabo sesiones de fisioterapia y se coloque dispositivos intravocales que habría que analizar si pueden ser férulas o deberían ser pistas planas porque no funcionan igual hay pacientes con bruxismo que al colocar férulas empeoran se sienten más incómodos lo que hacen es más bien apretar la férula y eso causa a veces más dolor cada paciente es distinto todo amerita una evaluación individualizada de cada paciente bueno nos llegan muchas preguntas muchas ya las hemos respondido con otros usuarios ya nos queda tan solamente dos minutos y por eso queremos doctor que le dé recomendaciones a las personas que nos está viendo nos dice que incluso uno de los factores que afecta es el estrés entonces vamos a comenzar por ahí ok el estrés básicamente afecta porque es una condición que contrae los músculos la articulación no se mueve sola la articulación no es una cosa que tiene pilas o baterías dentro de ella ella se mueve porque los músculos hacen que se desplace al paciente estar bajo una condición de estrés los músculos se contraen demasiado ya no funcionan igual no se distienden igual y por supuesto la articulación no tiene la misma biomecánica así que el estrés sí es uno de los factores predisponentes a patología de articulación temporomandibular es muy importante dejar claro que no es normal que una articulación suene no es normal que traquee no es normal que la mandíbula se quede trabada al momento que queremos abrir la boca obviamente tampoco es normal que la mandíbula se desencaje todas estas condiciones deben ser evaluadas por cada paciente y buscar obviamente los especialistas para que sean tratados ¿y cómo lo pueden contactar? ¿cómo lo ubican? bueno tenemos nuestras redes sociales que es arroba unidad olos por ahí nos pueden comunicar con nosotros ahí están los casos están los testimonios de pacientes y están los contactos del consultorio y de nuestras oficinas bueno en pantalla tienen las redes sociales y el número de contacto gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aclararnos muchas dudas siguen estando llegando preguntas pero para las personas que no lograron ver el programa completo pueden hacerlo a través de arroba salud quien bajo jefe está al link de youtube ingrese suscríbase y ahí puede ver la entrevista gracias doctor por acompañarnos gracias a usted marco tulio gómez nos estuvo visitando el día de hoy en el estudio cirujano pucomaxilofacial especialista en artroscopia de articulación temporomandibular gracias por la sintonía gracias por la sintonía a los que se